¡Qué mal que se está portando! ¡Me encanta! ¡Me gusta eso! ¡Se está portando mal! ¡Vamos, vamos, vamos, andalos! ¡Vamos! ¡Andalos! ¡Vamos, vamos, vamos, andalos! ¡Vamos, vamos, vamos! 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 ¡Vamos, vamos, vamos, andalos! ¡Vamos, vamos, andalos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, andalos! 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 ¡Vamos, y! ¡Vamos, y! ¡Vamos, y! ¡Vamos, y! ¡Gracias!